Hola, ¿cómo están? Gracias por estar ahí y por dejarme compartir este momento con ustedes a través de Facebook, de Instagram, de mi canal de YouTube. Como les dije los otros días, hoy quiero tocar un tema muy especial que es el tema de la soledad. El tema de la soledad en estos momentos que estamos viviendo de cuarentena, de aislamiento. Yo sé que es difícil, pero es necesario. Creo que las medidas que están tomando distintos gobiernos de tenernos aislados realmente es muy necesario y es indispensable para tratar de frenar un poco este virus que es pandemia y que es algo que nos tiene realmente muy angustiados, muy nerviosos y con tantas víctimas fatales que estamos teniendo. Pero la soledad es algo que es muy difícil de controlar. Hay mucha gente que está sola en sus casas, que no tiene familia. ¿Y cómo combatimos en este momento? ¿Cómo hacemos para que la gente que está sola, que no nos podemos reunir, que en estos momentos no nos permiten porque justamente para no contagiar, cada uno tiene que estar en sus casas, no tenemos reuniones sociales, no tenemos reuniones con familiares? ¿Cómo hacemos? Bueno, una de las maneras es usando estos medios, las redes sociales. De esta manera podemos hablarnos, podemos comunicarnos, podemos llamar si tenemos algún familiar que vive solo, a un vecino. Yo creo que es la manera de comunicarnos, de hacer las videollamadas y eso nos permite estar como más unidos. Hay mucha gente que está sufriendo de pánico, mucha gente con miedo y no es para menos porque estamos todos nerviosos. Pero lo importante es que no entremos en pánico, que cumplamos todas las cosas que nos dicen, todas las medidas que toman los gobiernos, de estar aislados, de estar adentro, de desinfectarnos bien. Y lo demás corre por cuenta nuestra, o sea, cuidarnos y llamar a los vecinos, llamar a los amigos, llamar a ese familiar que a lo mejor vive solo y que está lejos. Eso es por cuenta nuestra. Tendríamos que un ratito de tiempo. Yo creo que esto que nos está pasando a nivel mundial nos permite en este momento reflexionar que por más que cada uno tenga trabajo, dinero, casa, podemos tener todo el oro del mundo, pero si no podemos compartirlo con nadie, si estamos aislados, si no podemos caminar libremente por la vida, por el mundo, nos sentimos muy mal, muy triste. Y creo que esto que está pasando tiene que servirnos para tomar conciencia de que de una vez por todas la parte espiritual tiene que florecer. El maestro Monquillo Ocada siempre dijo, espíritu precede y materia obedece, materia acompaña. Tenemos que estar espiritualmente elevados. Es el momento de que los que tienen hijos, darles unas palabras de Dios, empezar a disfrutar de esas cosas, de enseñarle a un chico o a una persona mayor que a lo mejor está con pánico, que está con miedo de todo lo que está pasando, enseñarles y decirles que Dios existe, que Dios nos cuida. Creo que llegó el momento, pero a nivel mundial, a nivel realmente mundial, que tomemos conciencia de que la parte espiritual la teníamos muy abandonados porque estábamos todos preocupados, todos muy desesperados con el consumo. ¿Cuánto tengo, cuánto necesito? Necesito un celular, un televisor, viajar. Teníamos todo, pero realmente nos damos cuenta en este momento que lo más importante y lo único verdaderamente importante es la salud. Que sin la salud no podemos disfrutar de nada de lo que tenemos. Entonces, si estamos solos, agarremos un teléfono y hablemos con un vecino, con un amigo, demos una palabra de aliento. Y esto que nos sirva, todo esto que está pasando tan terrible, que nos sirva para reflexionar y para darnos cuenta que la parte espiritual la teníamos muy, muy baja, la parte espiritual la teníamos olvidado porque el consumismo nos permite taparnos la cabeza y olvidarnos de las cosas espirituales. El materialismo nos permitió eso. Entonces, deberíamos tener políticas de izunome, políticas donde realmente lo horizontal y lo vertical estén juntos, lo espiritual y lo material juntos. Solamente así vamos a poder salvar el mundo, salvarnos nosotros y bueno, podemos estar acompañados. Yo quiero que ustedes me escriban, me siguen por las redes sociales, por Facebook, por Instagram y por mi canal de YouTube y me pongan su comentario, me pongan qué opinan de la soledad y cómo podemos cada uno de nosotros poner un granito de arena para ayudar a tanta gente que hoy está padeciendo, que hoy está mal, que hoy está angustiada y que a lo mejor vive sola, lejos. Entonces, con nuestra palabra, con nuestra dedicación, por vía telefónica, por vía internet, como sea, pero esa comunicación que le podemos dar les va a alegrar el alma y nos va a permitir a todos estar más juntos para luchar contra este flagelo. Espero su comentario, no me deje sola. Los voy a leer, los voy a comentar el próximo domingo. Acuérdese, estos espacios que vamos a usar todos los domingos para que usted y yo nos encontremos en las redes, o sea, en Facebook, en YouTube y en Instagram y podamos conversar de esto para estar más cerca de usted que me sigue, que me acompaña y que siempre me pone cosas maravillosas. Bueno, este encuentro es con usted. No me deje sola. Los quiero.